Hola amigos, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro bloque nutricional acompañados con Key Flurry llamado Sabia Naturaleza. Y hoy día vamos a hablar de un tema que poca gente realmente entiende, pero yo se lo quiero explicar de una manera muy especial, porque voy a poner mi ejemplo Key. Vamos a decir, yo he sido muy deportista, toda mi vida he hecho deporte y más o menos hemos podido hacer deporte competitivo en ciertas cosas y variado, todos los deportes me gustan. ¿Qué cosa es la sarcopenia? Cuando uno comienza a perder masa muscular principalmente, pero sarco significa tejido blando, pero viene del músculo propiamente tal. Entonces, yo he sentido sarcopenia, o sea, pérdida de masa muscular desde los 52 años, tengo 58, porque antes podía hacer ejercicio, sentía la capacidad de poder ir al gimnasio y sentir como los músculos más o menos se van formando. Pero después de los 50 años cuesta muchísimo más trabajo recuperar masa muscular. Es bien fácil ganar peso, pero no vas a ganar proteína. O sea, y eso quiero que nos expliques. Sarcopenia, ¿qué es lo que pasa? ¿Es un proceso natural? Es un proceso natural de pérdida de masa, de fuerza y de funcionamiento del músculo. Entonces, es un proceso natural que va ocurriendo. A partir de los 40 años empezamos a perder un poco de músculo. En los 50 perdemos más, en los 60 más y así va progresando. Y desgraciadamente esto normalmente viene con que dejamos de hacer ejercicio, dejamos de movernos, dejamos de cargar cosas porque hoy no, ya estoy mayor, hoy no, me tengo que cuidar. Entonces, esta pérdida va empeorando y se vuelve un círculo vicioso. Pierdo más músculo, me muevo menos, pierdo más músculo, me muevo menos. Pero eso ahí no significa que cumplí 50 y ya estoy ya, tengo la maldición encima mío. Es al contrario, yo diría es al contrario. Exacto, entonces es ahí mismo donde tenemos que ser conscientes y decir, oye, esto va a pasar con mi cuerpo, necesito hacer ejercicio, necesito fortalecer. Y necesito proteínas y necesito los ladrillos para construir nuevamente lo que me cuesta más trabajo hacer. Exacto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de esto? Es no poder moverte con facilidad, ¿no? Hemos visto muchos adultos mayores que tienen problemas para levantarse de la silla, ¿no? El ¡ay! ¿no? No pueden recoger algo con facilidad, ¿no? El movimiento es más difícil, es más lento, es más pausado. Eso yo creo que es la principal... La marcha. Ajá. Comienza por la marcha. Uno se da cuenta, sí, y justamente conversando con nuestros amigos geriatras, nos decían, o sea, tú mira cómo marcha, cómo camina una persona y le puedes diagnosticar varias cosas. Otra de las formas, señora, mídase usted. Si puede, mídase a los... bueno, ya fue ella, pero a los 30, mídase la circunferencia de su muslo y a los 60, mídase la circunferencia de su muslo. Es palpable. Claro, y eso se va viendo. Uno toca acá y puede tocar músculo, igualito que en la pierna. Cuando es mayor, se va a sentir más pellejito, menos músculo. Ahí podemos ver, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto no pase? Y es básicamente un cambio de actitud, ejercicio rutinario y fortalecimiento de la cantidad de proteínas, porque básicamente el músculo son proteínas. Exactamente, ¿no? Tenemos que tener la cantidad adecuada de proteínas, el consumo adecuado de proteínas. Entonces, y desgraciadamente esto es algo que con la edad va bajando, porque se van perdiendo las piezas dentales, se va perdiendo la salivación, se va perdiendo la masticación, la digestión es más lenta. Entonces, oye, ya no me provoca pues un pedazo de carne, un pedazo de pollo, ¿no? Pero tenemos otras opciones. Tenemos un pescado, tenemos un huevo, que es mucho más suave. Entonces, es muy importante la cantidad de proteínas. Esto acompañado de carbohidratos de buena calidad, que nos va a dar la energía para que esas proteínas se vayan a hacer el músculo. Y, por supuesto, suplementar con colágeno, porque el músculo es colágeno. Es colágeno. Es colágeno. Entonces, le estamos dando pues ya la materia prima. Y junto con la alimentación, pues vamos a fortalecer bien estos músculos. Pero necesitamos hacer ejercicio. Nadie está diciendo, ay, no, me voy al gimnasio, voy a cargar 100 kilos. No. Empecemos poco a poco. Caminata. Caminar. Comienza con caminata, pero con un poquito de fuerza, ¿no? Exacto. Sentarse y pararse de la silla. Sentarse y pararse de la silla, ¿no? Un poquito de peso así, un poquito de peso así, ¿no? Por ahí podemos ir empezando y después ya el que pueda ir a un gimnasio, genial. Pero tenemos opciones como el yoga, el pilates, el tai chi, que son más suaves. Y muchas veces para el adulto mayor, especialmente el adulto mayor, lo va a sentir como que más amigable. Totalmente de acuerdo. Y si tienes 50, puedes cargar más peso. De acuerdo. Amigo, lo digo por experiencia propia. O sea, es de hecho, para mí fueron, yo creo que no me fregó tanto los 40 como los 50, pero yo le digo, en serio. Pero la verdad es que sí se nota ese cambio y ese cambio requiere un cambio de actitud hacia el futuro. Gracias, ¿eh? Gracias, amigos. A ustedes. Seguimos.